A ver, pilla-pilla-pilla-mode Vaipiros Dos Vaipiros, Vaipiros A ver, Pilla-pilla-mode A ver, Wiki, hay que tener cuidado con esto, eh Ehh, no se de que dan las Fargan Con el avión este Que dicen que es peligroso Vaipiros 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 Hasta luego, fred Que hasta luego, chaval, si me camuflo aquí entre los luludos como Pedro por su casa Espérate que me tire a mi, tu, espérate que me tire a mi, eh Uy Uy No, 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 no Bueno, bueno, espérate que también vienen tus luludos Que voy para allá No me puedo pasar, tú Uy Te tiro tus luludos con la Con el puño Fergan Wiki, no vas a poder cogerme Vaipiros Ah Que hace Ah Ah Acabas de caer Si, si Fargan, hasta luego Hasta luego Dilo tú Uy Uy, que eso es contraproducente Porque en realidad te los tiras a ti mismo Vaipiros Vaipiros A ver Fergan, dale, no vale correr Vale Se cae tú Me he caído, tío Me he caído, tío No me lo puedo creer Que me he tirado sobre el chaval Que me he tirado Vale, me he tirado Ah Perdon Perdon Me iré a estirar A ver, despacito Alguien despacito Alguien, si eso no te tiro Te hago despacito Despacito Eh, yo voy bien corbao Fargan, voy bien corbao Y esto lo paso yo con la gorra Como Piros Como Piros, por su caso Mira como anda A ver como anda Tengo que frenar ¡Uy! ¡Ah! ¡No! ¡Quieto! ¡Uh! ¡Tengo que frenar! ¡No! ¡Qué asqueroso eres! ¡Qué asqueroso eres! ¡Qué tiro! Lo estaba ya pasando todo, tío ¡Va el piro! Lo estaba pasando todo Vas a flipar ahora, güey Con piro Con piro A ver... ¡Pilla piro! ¡Garris piro! ¡Pilla piro piro! El nuevo GTA se va a llamar creo que GTA Pinos ¡Jajajaja! ¡Seis! ¡Vaipiros! ¿Pero esta partida aquí lo has hecho algo? Sí... ¡Vaipiros! ¡A ver, Fargan, adiós! Vamos a ver cómo se muere Fargan, chicos Ahí tenemos a Fargan salvaje Aquí me gusta que... El C-130, tú Fargan no muere Compañero ¡A ver, Fargan, deja de tirarme tus rulos! Te siguen tirando Te siguen cayendo ¡Wikis, mira dónde estoy! ¡Vaipiros! ¡Vaipiros! ¡Eh! ¡A que te caes! ¡Ah! ¡Esto habrá caído! ¡A ver, no hay un tir! ¡Eh! ¡A ver! ¡Fan, cuidadito! Esto es un pilla pilla mod Me ha pillado, pero no me ha pillado ¡Eh! ¡Hijoputa! ¡Que te llevas un tiro, tú! ¡A ver, Fargan! Aquí te vas a caer ¡A ver, vaipiros! ¡Eh! ¡Ciad! ¡Aaah! ¡Pero bueno! ¡Tú! ¡No! ¡Adiós, Wiki! No puede ser Que te hayas quedado ahí con eso ¡Aaah! ¡Me tiró! ¡Me ha tirado bien! ¡Me ha tirado bien! ¡Me estaba subiendo y me ha tirado, tío! ¡Y a mí me ha empujado y me ha tirado, tío! ¡Puto Liberator, vaipiros! ¿Te sabes quién estaba en la última cena con Jesucristo? ¡Vaipiros! ¡Ja, ja, ja! Yo creo que fue el beso de vaipiros El beso de vaipiros Le dio un beso antes de traicionarle, ¿no? Era ¡Piros! ¡Piros! ¡Ahí va, Wiki! ¡Bueno, no te lo voy a tirar todavía! Te lo voy a tirar luego Bueno, ¿qué cojones? No te lo voy a tirar Te voy a tirar otra cosita Que es muy gracioso ¿Qué vas a tirar? Una cosita, vaipiros Lo que tú no sabes es que yo te puedo tirar esto, Wiki Tú me vas a tirar, Fragan, hijo Hostia, me he pegado ¡Todo el Fragan, sí! ¡Adiós! ¡Ah, qué cosa no era! ¡Me cago en la puta! ¡Eh, Wiki! Este sí, este sí vaipiro Este no me hace nada, Wiki Bueno, a ver No me hace nada Dependiendo de... Te cogeré Te has quedado un poco ahí, vaipiros, ¿eh, bro? Sí, me he quedado vaipiros, totalmente ¡Faro, no hagas la mierda esa de quedarte abajo, ¿vale? ¡Ah! ¿Qué haces? Y se habrá caído Bueno, se habrá caído Y me piso alto A ver, Fragan, despacito, va Que despacito, Wiki Que yo esto lo paso rápido Que yo soy un profesional de la rueda ¡Ah, vas corriendo, vas corriendo! Que yo no me atrevo ¿Sabes quién se atreve a pasarse esto corriendo? ¿Quién? ¡Piros! ¡Ja! Wiki, ¿qué haces? Nada, hay otra estuñita ¿Tiriririta? Otra estuñita ¿Cómo corre el cuarto? ¡Eh! ¿Qué intentabas? Venga, Fraga, te toca ¿Dónde te toca esto, Wiki? Que te toca a ti, coño ¡Eh! ¡Eh! Vale, vale, ya paro Espera, tú primero, va Se quita esto, tal No, vale, voy yo, voy yo yo primero, ¿ok? De un modo desafiador, tú Que no me acuerdo Para que confiese en mí, voy yo primero Vale ¿Qué hace? ¿Qué te pasa? ¡No! ¡Fargan! ¡Fargan! ¡Hija! ¡Hija! ¡Mírale! Como me cae, parece una pluma Estoy cayendo como vaipino ¡Ja, ja, ja! Pero ¿pa qué me intentas tirar eso? ¡Madre mía, Fargo, vaipino! Pero yo sé por qué no te empuja, tío No, si es que te tiras pa'l lado, tú ¡Me caigo yo, tío! A ver, vaipinos ¡Vipinos! ¡Vipinos! Wiki, ¿tú sabes quién fue el que detonó la bomba de Hiroshima? ¿Quién? ¡Vipinos! ¡Vipinos! Vaipinos ha estado en todos los momentos de la historia, tú ¿Tú sabes quién cortó el árbol en el que murió Nostradu? Eh, vaipinos ¡Exacto! ¡Hijo de puta! ¡Cuidado! ¡Los Fargan! ¡Qué asco me das! ¡Y me tiras un normal! Pero si me has dicho que eso no... ¡Hemos dicho que eso no lo he tirado! ¡Ah! ¡Me está pisando, tío! ¡Qué asco que me das, Fargan! Creo que he muerto yo también, ¿eh? ¡Ah, no, no! ¡Wiki! ¡Dime! ¿Tú sabes quién es el que trae los regalos en Navidad? ¿Papá Noel? No, vaipinos ¡Vipinos! A ver, Wiki, esto me lo paso con la gorra ¡Ay, Dios mío! Si quieres tirarme el este, me da igual, ¿eh? ¡A ver! ¡Hasta luego, Fargan! ¿Qué dices? Esto me lo paso yo como quiero Mira, esto te va a quedar en la cabeza Sí, pues... Te has fiao, te has fiao, ¿eh? Pero no te lo iba a tirar, o sea... Te lo iba a tirar si estás muerto No te has fiao demasiado Eh... Wiki, si me lo llevas a tirar No hubiera pasado nada ¿Sabes qué hubiese pasado? No sé cuántas veces, tengo que decírtelo Que a mí esto no me da Siempre viene para mí ¡Ah! ¡No te da, chaval! ¡Que me pongas, increíble! Increíble, no la da Pues a ver si te da es ¿Vas a ir, no? Tirándola ahí, no, no me da No, bueno, te entorpece un poco, ¿no? ¿O no? Bueno, tampoco, mucho ¡Hijo de puta! Mira qué rápido que va ¡Fargan! ¿Qué? ¡Que voy! ¡Respeta, Wiki! ¡Qué asco me das, Fargan! Es que eres Es que eres lo peor del mundo, tío Eres repugnante, ¿sabes? ¿Quién es el que canta la canción de Ganga Style? ¿Quién es el que canta la canción de Ganga Style? No sé Eh, Vaipinos Vaipinos Bueno, Vaipinos escribió la letra Luego la baila Ganga Style ¡Ah, baila Ganga Style! La va en la Ganga Style No, 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 no me preocupa eso Como viene a por mí, ¿eh? ¿Sabes quiénes fueron las dos primeras personas que estuvieron en la Tierra? Eh... ¿El Homo Sapien? No Vaipinos y Eva El Homo Sapien Espérate tú que estos tururos... ¡Vamos, Fargan! Eh, voy a ganar la partida Vaipinos Bueno, a lo mejor la ganas y todo porque estoy a punto de caerme, ¿eh? ¿En serio? No, eso no me da No me da, Fargan, eso ¡Oh! ¿Y el otro? No, tampoco Demasiado pronto, Fargan Demasiado rápido Vale ¡Ah! ¡Wiki, ¿qué haces? Nada ¿No te estarás quedando ahí? ¡No! ¿Qué? ¿Qué me he caído, Fargan? Me he caído ¡Wiki, no mientas! ¡Wiki, quítate de ahí! ¿Qué no? ¡Quítate de ahí! ¡Ahora, tírate! A ver qué pasa, Fargan, tírate A ver qué pasa Fargan, 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 despacito Vamos a intentar llegar más lejos, Fargan, por favor ¡Fargan, Fargan, Fargan! ¡Fargan, Fargan! ¡Coño! ¡Wiki, que casi me tiras! ¡Voy piro! ¡Voy piro! ¡Espera, que estoy en modo pelea, tú! ¿Qué haces en modo pelea? ¡Wiki, tío! Que no sé Al final llegas tú antes que yo, tú ¡Ah, voy piro! ¡Ah! ¡Ahora te toca a ti primero! ¡Venga! ¿No? Sí, sí, antes he pasado yo primero ¡Voy piro hasta el final, eh! Venga, sí Vamos a intentar llegar al final del día, Fargan A ver qué hay Pues si no, no lo vemos Fargan, Fargan, que te caes Estás andando en el borde, tú, de lo impositivo ¡Sí, sí, sí! Ten cuidado, Fargan Que esto lo creo, va y piro Fargan, Fargan, ya vale Por favor Fargan, ya vale De aquí solo puede salir uno vivo, Wiki ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Hijo! ¡Ah! ¡Me he caído yo! ¡Giliposa! ¡Es un rato! ¡Me lo ha dado como victoria porque no me he matado! ¿En serio? ¡Qué rata, tío! A ver, ¿sabes quién es el que subió antes peleas épicas? Eh... ¿Wiki? ¡No! ¡By Piros! A ver, pues... ¡Solo podemos hablarle esto! ¡Hola, Fargan! Ok, hasta luego ¡No! ¡No! ¡No sumas! ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Vamos a tomar ventaja Cabrón, ¿cómo toma ventaja? ¡No! ¡No! ¿Qué ha pasado, tú? ¡No! ¡Dame lo creo, Wiki! ¿Qué cojones has hecho? Me ha tirado un trulo de piros Me ha tirado un trulo de piros ¡Cállate que yo me tendré transportado al monte! ¡Al monte Chile! Bye, piro Solo me queda algo por decir en esta partida, Fargan ¿Qué te queda por decir? ¡Piro!